Tenemos previsto una reunión más mañana a nivel técnico, si logramos mayores acuerdos pensaremos en cerrar mañana la mesa, si no todavía queda algún trabajo pendiente, pero no me puedo adelantar. Con estas declaraciones el Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana manifestó que este jueves se reúnen con el gobierno para tratar el tema del incremento salarial 2024. Mañana se define, mañana es la reunión con el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, mañana ya vamos a saber la respuesta formal y escrita por parte del Ministro. Huarachi no descartó una contrapropuesta a la propuesta del gobierno. Mañana por eso, mañana se está definiendo el incremento salarial y de ahí ya hemos pedido una reunión con el Presidente el día de hoy y hemos reiterado de manera ya verbal, entonces la próxima semana extremo ya estuviéramos teniendo el porcentaje del incremento salarial al básico y al mínimo nacional. Los parámetros que ellos manejan, nosotros igual tenemos parámetros sociales que es lo más importante, entonces mañana reitero ya van a tener, mañana instalamos esa reunión, cerramos esa comisión económica ya para decisión del Presidente. En eso hemos quedado con el Ministro de Economía y Finanzas Públicas.